No, y con esa internera, porque es más chévere, eso sí, de súper ágil también. Bueno, entonces, ¿me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, entonces estamos hablando, ¿cierto?, que ese sistema endocrino viene siendo como ese sistema encargado de secretar todas esas glándulas, ¿sí? Todas esas sustancias, perdón, que se conocen como hormonas, ¿sí? Yo les digo sustancias, pero en realidad ellas se llaman hormonas, ¿cierto? Adrenalina, noradrenalina, ellas están, digamos, comunicadas con todos nuestros órganos como tal. Los más importantes en este caso tenemos que son el hipotálamo y la hipófisis que van a estar ubicados en nuestra corteza cerebral, ¿cierto?, que van a estar ubicados en nuestro encéfalo. Aquí, ¿sí?, es como el centro de información directo para todo lo que tiene que ver con el sistema glandular, para todo lo que tiene que ver con las hormonas secretadas en lo glandular. Nosotros tenemos serotonina, dopamina, oxitocina, tenemos HCG algo, tenemos... No, porque la melanina es una proteína, no una hormona. ¿Y la mielina? La mielina también es una proteína, no una hormona. Porque es que una cosa son las proteínas, porque ellas se sintetizan en los ribosomas de las células, ¿sí? Y ellas vienen a dar las características físicas como tal, ¿sí me entienden? O sea, más que todo como la parte del empaque, ¿sí me entiendes?, del organismo. En cambio, acá estamos hablando que el sistema glandular, ¿cierto?, y estas sustancias que yo les estoy hablando, comunican como toda la parte interna del organismo referente a lo que yo pueda evidenciar a través de un estímulo. ¿Sí me hago entender? La testosterona. La testosterona, obvio, muy bien. La de los machos, ¿me entiendes? La que viene a dar qué características, las de los machos, ¿sí o no? La de hombre. La de macho, está muy relacionada a esas. Pero que también les provee, digamos a ustedes, la barba como unos órganos secundarios cuando ustedes ya han alcanzado una etapa de desarrollo, ¿sí? Final, como una etapa de adultez, por decirlo así, de esa manera. Cuando ustedes ya se acercan por allá a los 19 años, que es ya cuando son realmente unos adultos madurados, ¿sí? En general, en la especie humana, el hombre y la mujer, ¿sí? A los 19 años ya es un adulto que ha madurado su fisiología biológica. ¿Sí me entienden? O sea, su corporalidad biológica a esa edad ya está completa totalmente. ¿Mentalmente, Rubi? No, mentalmente no. Eso nunca maduran los hombres. Y las mujeres, obvio, sí. Siempre serán muy maduras. ¡Ay, ay! El feminismo opresor aquí. ¡Feminismo a toda hora! Huele a feminismo. No, no es feminismo. No, no es feminismo. Pero miren, mentalmente las mujeres maduran, van madurando cuatro años más arriba de la edad que tienen. ¿Sí me entienden? Entonces, una chica de 16 años piensa como una chica de 20 años, ¿sí? En cambio, ustedes son cuatro años menores que la edad que tienen. Entonces, digamos, ¿cuántos años tiene Martín? Pienso 15. Martín piensa como un niño más o menos de 12 años, de 11 años. Vamos, Martín. No es que nosotros seamos inmaduros, es que el organismo nos obliga a ser inmaduros. Exactamente, exacto. Por eso es que, digamos, eso es una condición ya biológica del hombre, ¿sí me entienden? Lo pienso en todos porque no pienso que así sea el desarrollo. No, 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 no. Pero ¿sabe también por qué está mediado? Obvio, tú tienes razón. Porque pues, obvio, yo hablo del nivel biológico y a nivel biológico es así el estudio, ¿sí me entiendes? Pero ya depende también de la formación social que uno haya tenido, de la experiencia como persona que uno haya tenido. Si, digamos, el muchacho o el niño ha vivido cosas duras o ha tenido un buen ejemplo, un ejemplo muy maduro de vida, va a ser maduro. ¿Sí me entiendes? Va a ser calmado. También va a depender de la genética de la familia que es. Pero en lo común, si es un chico por ahí que ha tenido una vida de pronto tranquila, que de pronto ha sido muy fácil, va a tener actitudes. Obvio, no todo, ¿no? Pero sus actitudes van a ser como niños pequeños todavía. Y mírense niños, ay, de verdad. ¿Cómo me van a negar que hay veces a ustedes no se les sale los niños chiquiticos por allá? En cambio, las niñas son más, como más que esquivas con eso. Ah, porque no son niñas que se esquiva en Barbie y todo eso. Profe. Obvio, pero ya no, o sea, ya no dicen que ven Barbie. O sea, ya es, uy, ¿qué tal no ven Barbie o que juegan con muñecas? Les da pena, ¿sí me entiendes? O digamos que, no sé, van y hablan con un niño que les gusta y entonces como nunca quieren parecer bobas frente al niño que les gustan, ¿sí? Porque si de pronto son niñas, podrían parecer bobas. Se hacen las duras. Sí, entonces, digamos, eso es más que todo, pero es que eso ya es más que todo como una influencia social, ¿sí me entienden? En una influencia social frente a la biología que tenemos. Miren, yo siempre he pensado que nosotros los seres humanos, ¿sí? Somos castrados, casi que somos castrados. No es que nos impidan pensar, nosotros podemos pensar y podemos pensar todo lo que queramos, pero realmente la misma sociedad castra nuestras oportunidades de creer o de pensar, ¿sí me entienden? Porque ya vamos enfrentándonos con la sociedad y ya vamos creciendo y vamos conociendo, digamos, cómo es el status quo, cómo es el comportamiento normal de una sociedad. Nos vamos dando cuenta si encajamos en la sociedad o si no encajamos en la sociedad, ¿sí? Y nos vamos ubicando como personas. Pero todo el tiempo, ¿sí? Las personas no son iguales. Hay personas que tienen necesidades, digamos, profundas de encajar en una sociedad y empiezan a hacer cosas que ni siquiera quieren hacer simplemente por encajar de pronto en un grupo de amigos, ¿sí? O por sentirse en compañía. Entonces, todo eso, ¿sí, chicos, lleva como a una serie de reacciones que nosotros sentimos en nuestro cuerpo que son mediadas porque, pues, nuestro sistema endocrino a través del estímulo que yo quiero conseguir, ¿sí? En este caso es la aceptación. Entonces, yo empiezo a tener otro comportamiento para tener una aceptación social, ¿pero por qué? Porque yo le mando ese mensaje a mi cuerpo y mi cuerpo secreta a hormonas que me exigen que yo haga eso como persona. ¿Sí lo entienden? Obvio. Obvio. Sí, sí. A este profe me decepcioné yo. Es eso, ¿sí me entienden? Es eso. En que uno no tiene que ser como el status quo. Mire, yo siempre he pensado que nosotros tenemos que ser. O sea, yo nunca le voy a negar que yo soy una empernidamente rebelde, ¿sí? Y mi corazón es revolucionario a morir, ¿sí? Pero no es revolucionario de rebeldizarme contra todo el mundo y odiar a todo el mundo, sino de poder rebeldizarme contra mí misma y empezar a generar un control sobre mis propias reacciones, ¿sí? Sobre mis propios sentimientos para empezar a vivir lo que yo como humano considero, más no que lo que la sociedad me muestra como correcto. ¿Sí me entiendes? Desde mi perspectiva y desde mi experiencia de vida, que es muy diferente a la de todos los demás. Yo siempre he pensado, yo siempre he pensado que esto es una forma de rebeldizarse contra el Estado, contra el sistema, porque tú no vas a ir a favor de todo el mundo y tú no vas a ir a hacerlo de todo el mundo. Tú vas a hacer lo que tú quieras como persona y vas a vivir una vida muy feliz, porque al final en la vejez vas a llegar y vas a mirarte en el espejo y vas a decir, hey, hice todo lo que quise, más no lo que la gente quiso y fui lo que yo quise ser y fui feliz y no le hice daño a nadie. Me voy tranquila, me voy en paz. A diferencia de ponerme en un espejo y decir, ah, y si yo hubiera hecho eso, y si hubiera hecho lo otro, yo más boba, ¿por qué no hice eso? Es más bien como empezar a manejar nuestras propias emociones, chicos, y hacer uso de la razón, y hacer uso de ese órgano tan hermoso que tenemos, que es el cerebro, pero hacer un verdadero uso del cerebro, no simplemente para impresionar a nadie, ni al mundo ni a nada de eso, sino para poderse comprender uno mismo y poderse sentir cómodo y bien en un espacio, determinado que uno escoja. Eso pienso yo, ¿no? Eso es lo que pienso yo. Y digamos, siempre desde que estudié Biología y aprendí a conocer mi cuerpo y a poder comprender mis emociones, mis reacciones, la forma de funcionar, dije, oiga, esto es algo muy precioso, muy bonito, que yo lo tengo que querer mucho y lo tengo que querer tanto y lo tengo que valorar tanto, que es perfecto. Es perfecto. Y si internamente funciona perfecto, externamente yo tengo que hacer lo mismo con mi entorno. ¿Sí? Y pues podré vivir en un equilibrio armónico como persona. Eso fue lo primero que yo pensé, ¿sí? Cuando finalicé, digamos, toda mi carrera, dije como, oh, o sea, lo que aprendí no me lo va a quitar nadie, ¿sí? Pero es hermoso haberme conocido de esta manera. Y es un poquito lo que yo quiero que ustedes hagan con ustedes mismos. Por eso yo les hablo de los ejemplos, por eso les hablo de esas cosas, de que ustedes se conozcan, chicos. ¿Para qué? Para que ustedes mismos puedan controlar sus emociones. Y a partir de controlar sus emociones, poner a prueba y a fuego toda su razón. Tendremos que ir a un retiro espiritual. Obvio. No, y tampoco, no. Eso no es necesitar de retiro espiritual. Eso es, o sea, para encontrarse uno con uno mismo, solo necesita estar con usted, ¿sí? Porque es que hay veces uno dice como, ay, soy yo. Pero muchas veces uno no piensa en uno. Y digamos, uno atrae lo que uno es, chicos. Uno atrae lo que uno es. Y uno mira en las demás personas lo que uno carece como persona. Sí, por eso es feo criticar. Porque lo que tú criticas es lo que tú eres. ¿Por qué lo criticas? Si no lo conocieras, no lo sabrías. O sea, no. Si no sintieras eso que criticas, no sabrías qué se siente. Entonces desconocerías el sentimiento. Pero como tú eres lo que criticas, lo puedes hablar muy bien. Porque lo vives. Porque lo sientes. Porque tu sistema endocrino lo secreta. Y manda esa información al hipotálamo y a la hipófisis. Y genera una respuesta negativa, en este caso, frente a una persona. Frente a la crítica. Pero todo está mediado por acá. Miren que yo, hay veces, quiero criticar a alguien. Y lo primero que me digo es, ¿por qué? ¿Por qué lo voy a hacer? A mí no me interesa. Yo quiero es vivir mi vida y estar tranquila. Y que a mí tampoco nadie me critique. Y empezamos a sacar como esos sentimientos negativos. Y esas cosas negativas que también están dentro de nuestro cuerpo. Y que también envían un mensaje. Un mensaje que puede ser tóxico o contaminante. Porque me va a hacer sentir unas emociones. O unas reacciones feas. En el interior de mi cuerpo. Entonces, ¿cómo puedo detenerlas? ¿Cómo puedo controlarlas? ¿Cómo puedo manejarlas? Es una bonita forma también de ver cómo aplicar la biología, ¿no? Hay veces de pronto ustedes dirán, ¿para qué sirve eso que la profe enseña? Pues yo les digo, ¿para qué sirve lo que yo enseño? Para que lo vean más allá de lo que puede imaginarse o puede verse. Listo, chicos. Con eso me despido. Dime. Con eso les pregunto que si alguno tiene alguna preguntita. ¿Cuánto dura la carrera de biología? Cinco años. O sea, lo mismo que la de medicina prácticamente. Todo igual, sí. No. Sí. No, pero la medicina dura mucho. No. La medicina dura en realidad cinco años. ¿Sí? Cinco años. El resto es especialización. El resto es ya que tú te especialices, ¿sí? Y de pronto para graduarse o algo así les deben exigir, digamos, como un periodo de especialización, creo yo, ¿sí? Porque es que, o sea, yo hablo desde la teoría, ¿no? Porque yo conozco la teoría, pero ya la práctica y complejo. Entonces, yo creo que ellos se tienen que especializar. Es más, porque ellos sí van allá a enfrentarse a la práctica, ¿sí me entiendes? Se especializan, pero las carreras en Colombia duran máximo cinco años, que es lo que está como establecido a nivel del Ministerio de Educación. Vaya a ser un médico militar o yo. Ajá, uy, qué bueno. ¿Alguna otra pregunta? Y el pajarito tan lindo, ese pajarito. ¿La teoría es tomar la foto de los apuntes? Sí, nada, es tomar apuntes, chicos. Que tomen los apuntecitos y, pues, que comprendan lo que estamos hablando y, pues, que, nada, que me hayan entendido y que, pues, estudien muy bien, ¿por qué? El agua profila mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la próxima clase, o sea, el día lunes tenemos... ¡Quiris! Entonces... ¿Pero es verbal o por formulario? Yo creo que lo voy a hacer por formulario. Hágale pruebe, que no le temo al éxito. ¡Eso! Hágale que payasque abajo y sin frenos. ¡Listo! ¡Niños! ¡Venga, a veces sin casco! ¡Eso! Sin frenos, sin casco, que eso es con toda queso. Ahí es una colchoneta esperándolo. ¿Oyeron? Bueno, niños, un abrazo y un beso. Se me cuidan juiciositos. Cualquier cosa que suceda extraordinaria, no se les olvide comunicar. No se quede callado, denuncie. Llame al 662. No, 316-615-8839 y me comenta la situación. ¡Bye, chicos! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe! ¡Chao, profe!